Y ahora que Cristiano Ronaldo se fue a Arabia, ¿qué diablos pasará con Cristianinho y su carrera? El movimiento de Cristiano Ronaldo al Nácer es histórico, pero el hijo de Cristiano quiere ser un futbolista como su papá. Ha estado en los mejores clubes metiendo golazos y teniendo un gran brillo en todas las categorías. El pequeño de Madrid, en la Juve y en el United cumplió 58 goles y 18 asistencias en 20 partidos en la categoría sub-14. Sin embargo, este cambio de vida modifica todo. Estas son las posibilidades que tiene el hijo de CR7 para continuar su carrera. ¿Dónde vivirá el heredero de Cristiano? Hasta ahora no hay nada oficial y dudamos mucho que se haga público por asuntos de seguridad. Probablemente la prensa más adelante pueda informar esto si lo ven salir de su casa o algo, pero aquí hay algunas opciones. Se queda vivir en las instalaciones del club. Esta es una de las opciones si es que firma y se queda en el Madrid. Estaría rodeado prácticamente todo el día de la disciplina merengue. Al de Vegas es un centro de alto rendimiento que incluye residencias desde hace años en los alrededores del equipo. Muchas de estas residencias están apartadas para futbolistas de élite, pero con el renombre de Cristiano Ronaldo respaldando, seguramente se le puede hacer un lugar en los 8 mil metros cuadrados que posee el Real Madrid y que colindan con las áreas de entrenamiento del equipo. Aquí Cristian niño tendría todas las facilidades para dedicarse por completo al fútbol, con el equipo de Madrid ayudándole en su desarrollo. Cristiano hizo algo similar cuando dejó su ciudad para ir al Sporting cuando se fue a los 15 años. En el campus del Real Madrid tienen espacios de trabajo para los chicos cuya familia no es de Madrid, donde desayunan a las 8 de la mañana, tienen formación deportiva a las 9, entrenan a las 10 y así, todo el día están trabajando en su formación como futbolistas en Madrid, con lugares de residencia diseñados para esto. Esto sería tremendamente positivo en su carrera, porque viviría 24 horas con la filosofía del Real Madrid, en la academia de chicos de 6 a 17 años, con todo lo que necesitan para vivir ahí. De ahí han salido jugadores como Raúl, Iker Casillas, Guti, Carvajal y más. Junior tiene ahora 12 años de edad, así que tal vez le pese más estar solo, pero vamos, ¿crecer futbolísticamente dentro del Real Madrid? Eso debe de ser una buena señal para su futuro. Aunque claro, hay otro factor que puede impedir que esto suceda y haga que… Se quede a vivir en casa. CR7 se pudo ir desde pequeño a probar su vida en el fútbol, porque había decidido dejar la escuela, pero Cristian niño, no. El heredero del bicho asistió a las mejores escuelas desde pequeño. Para Cristiano la educación es muy importante y algo que no escatima. Cristian niño recientemente estudió en The Riley's School en Alderay Edge, ubicada en Chesire, Inglaterra. Y sin duda, a donde quiera que llegue, la educación de élite será parte importante de su vida. Si Cristian niño tiene la escuela, es poco probable que se quede en las instalaciones del club, así que lo más probable es que termine estudiando en alguna escuela de élite en Madrid y viviendo en la lujosa mansión de la finca que tiene Cristiano Ronaldo en esa ciudad con chofer, guardaespaldas, que lo cuiden y que lo lleven a todos lados. Si es así, Cristiano tendría que pagar seguridad, ayuda doméstica, tutores y claro, con el avión privado que le dieron en Arabia, seguro estaría bastante tiempo en Madrid con su hijo. Otra opción es que Georgina se quede con él y sus demás pequeños. O una tercera es que Dolores Aveiro, la madre de Cristiano, se encargue de la tutela del chico. Esto no sería tan raro para Cristian niño. Hasta el 2020, la madre de Cristiano Ronaldo vivía con él. Ella le ayudó a cuidar a sus hijos y claro, Cristiano, como agradecimiento, le daba todo. En palabras de Cristiano para amigos portugueses, La relación de Cristiano con su madre es fantástica. Recién hace dos años se separaron debido a que Dolores comenzó a salir con José Andrade y decidió irse a vivir con su novio a Funchal, pero sin duda estaría feliz de cuidar a su nieto, hacer que vaya a la escuela y a sus entrenamientos en Madrid. Ya ha vivido en Madrid y seguro lo haría de nuevo, pues la familia de CR7 es realmente unida y aunque también hay otra opción. Se va a vivir con Marcelo Ok, ok, escuchen gambeteros, la familia de Marcelo vive en Madrid. Vive en una tremenda mansión, su hijo Enzo estudia en una escuela de élite, así que podría ser compañero de Cristiano. Además, ambos entrenarían en Madrid. En papel, vivir con la familia de Marcelo sería ideal. Seguiría con sus estudios, estaría rodeado de familia. Su amistad con Enzo es tremenda y estarían bajo la tutela de un legendario jugador del Madrid. Sí, sí, ya sabemos que esta es lo menos probable de las opciones, pero tiene bastante sentido. Además, Marcelo está en Grecia y podría regresar a final de temporada para estar con el hijo de Cris. Para su carrera, esto significaría estar trabajando con el hijo de otra leyenda del Madrid, alguien que ya se está haciendo renombre en el equipo. Con el apoyo de Marcelo, sin duda Cris Teninho, podría tener un tremendo mentor que ama al club merengue con toda su alma. Esta es una de las opciones más anticlimáticas, pero es real. Con Madrid, hasta el momento de la creación de este video, no se ha firmado nada. El hijo de Cristiano puede seguir a su padre Arabia, lo cual sería un verdadero golpe a su carrera. No es lo mismo entrenar en Madrid, Juventus o United que irse al Al-Nazar. Y no es por menospreciar, simplemente el chico puede construir una carrera y un legado en Madrid, estar en las inferiores y buscar llegar al primer equipo para seguir la leyenda de su padre. Sí, podría tal vez debutar antes debido a que no es una liga grande, pero la competencia sería mucho menor a la que se tiene en el fútbol europeo. Y sobre todo en Madrid, esto para muchos sería un retraso en su desarrollo futbolístico.